¿Os acordáis cuando las cosas en Fórmula 1 tenían sentido? Lewis Hamilton estaba en Mercedes, Carlos Sainz estaba a punto de renovar con Ferrari, a Leclerc le acababan de renovar y parecía que iba a ser la gran apuesta de la casa italiana durante los próximos años y de repente 1 de febrero de 2024 se cae todo y empieza la silly season más loca de la historia. Hoy vamos a hablar de el futuro de Carlos Sainz. No vamos a hablar de Lewis Hamilton, no vamos a hablar del fichaje de Ferrari porque lo tenéis en el vídeo anterior del canal. Es cierto que es de antes de que se hiciera oficial la noticia, pero es cuando era más o menos oficiosa, ¿vale? Es un pequeño extracto del directo que hicimos y vais a ver mi reacción en directo. Yo ayer pasé un día regular, complicado, a nivel de emociones simplemente, ¿no? De estar viviendo historia. Estos días que tú sientes que lo que está pasando es algo extraordinario, es algo que me acordaré creo que toda la vida, el día en el que se hizo oficial que Lewis Hamilton iba a correr para Ferrari. Fue un día, de verdad, de esos de los que hay que vivir, hay que vivir. Y fue un día que lo pasamos muy bien en la otra plataforma y del que estaremos hablando todo el año, hablaremos todo el año que viene y habrá mucho que comentar. Pero hoy es momento de hablar de la contraparte, de la gran noticia de Lewis Hamilton corriendo en Ferrari, que es Carlos Sainz. Un Carlos Sainz que cuando parecía, según se filtran las noticias, que estaba a punto de renovar dos años por Ferrari, que parecía que por fin había conseguido ese segundo año de contrato por el cual estaba en tiranteces con Ferrari, pues, bueno, se sobreentiende que Hamilton llamó directamente a John Elkamp y Ferrari no dudó ni un momento, ¿vale? Cosa que tiene un cierto sentido, cierto no. En fin, todo eso lo tenéis en el vídeo de Hamilton, no vamos a hablar ahora de este movimiento. La cosa es que Carlos Sainz, que acababa contrato en 2024, ya ha confirmado, evidentemente, por redes sociales, que va a ser él el que salga de Ferrari para dejar el hueco a Lewis Hamilton. Y aquí se abren varios caminos, aquí se abren varios caminos, y lo cierto es que a nivel pragmático, a nivel de futuro, a nivel de opciones realistas para Carlos Sainz, si bien nunca es agradable que te echen, entre comillas, del equipo en el que estás, y más si es Ferrari, es cierto que el futuro que se le antoja a Carlos Sainz es, como poco, ilusionante. No sabemos si más que Ferrari o menos, pero es ilusionante. Entonces, vamos a hablar de las tres ofertas que yo creo que puede tener Carlos Sainz de aquí a final de temporada para 2025. Va a ser más importante incluso que estas ofertas, que quién hace estas ofertas, cuándo le hagan a Carlos Sainz estas ofertas. Para mí esta va a ser la clave. ¿Cuándo va a firmar Carlos por el equipo que firme en 2025? ¿Lo firmará ya antes de empezar la temporada y podrá arriesgar más este año con Ferrari? ¿No lo firmará hasta agosto y tendrá que ir con cuidado porque hay que ganarse ese nuevo contrato en pista para otro equipo durante la primera mitad de 2024? Creo que aquí va a estar la clave del tipo de Carlos Sainz que veamos este año en Ferrari. Podemos ver un Carlos Sainz muy agresivo si ya tiene un contrato con otro equipo para 2025 o un Carlos Sainz más conservador y más pendiente de explotar sus virtudes, que una de las principales es su buen trabajo en equipo, para conquistar a según qué equipos de la parrilla que le pueden hacer ofertas. Pero creo que lo lógico ahora mismo para Carlos Sainz es pensar en que tiene dos opciones para 2025, ¿vale? Carlos Sainz va a ser un piloto muy cotizado porque lo ha hecho bien en Ferrari estos años y estas dos opciones son Mercedes en tanto que evidentemente pierden a Lewis Hamilton. Sería el cambio de cromos fácil. El cambio de cromos fácil, rollo, bueno, os mandamos a Hamilton, voy a cogeros a Sainz y voy a darle a Russell los galones que tenía Hamilton hasta ahora en el equipo. Creo que esta opción la va a tener sobre la mesa, la tiene que tener desde ya, Carlos Sainz, no lo sé, evidentemente no tengo información, os doy mi opinión, ¿vale? Y la otra gran opción es Sauber, en el futuro Audi, Sauber 2025, Audi 2026. Hay una tercera vía, hay una tercera vía que yo no descartaría que puede ser un poco más compleja que estas, que es Red Bull 2025. Checo Pérez acaba con tanto en 2024, su rendimiento este año, si bien ha conseguido el objetivo mínimo que era ser subcampeón, no creo que sea para tirar cohetes y sabemos lo incómoda que tiene que ser la situación de Checo Pérez en Red Bull por personajes como Helmut Marko, ¿vale? Entonces, cuidado con la puerta Red Bull, pero creo que es más compleja que se abre esa puerta, ¿vale? Quizás no es tan fácil como el hecho de, cuidado, Mercedes sí o sí necesita un piloto y Sauber, bueno, es más que evidente que Juan Yuzu y Valtteri Bottas son parches y dudo mucho que Audi quiera contar con estos dos pilotos para su proyecto de 2026, ¿vale? Me parecen los dos perfectamente sustituibles y creo que a Seidel también, ¿vale? Recordémoslo bien, la buena dupla que hicieron Seidel y Carlos Sainz en McLaren, ¿no? Sería un buen sitio donde ir. Entonces, imaginémonos por un momento que somos Carlos Sainz o el representante de Carlos Sainz. Te tienes que acercar a todos los equipos para hablar, esto es lo primero, ¿vale? Tienes que preguntar en Mercedes, tienes que preguntar en Red Bull, tienes que preguntar en Audi, tienes que preguntar en todos los sitios. En todos los sitios porque es el trabajo del representante. Hablar con otros equipos para ver qué opciones hay. Pero, para mí, si yo fuera Carlos Sainz o fuera su representante, la mejor opción es Mercedes. Si puede elegir, ¿vale? Si puede elegir. Imaginémonos que por lo que sea no le llega oferta de Mercedes. Hablaremos también en un vídeo de las opciones que tiene Mercedes encima de la mesa. Y solo le queda la opción de Sauber Audi. Pues ya está, se acabó la discusión. Es evidente que con Sauber Audi tiene una relación que se rumorea porque su padre corre con Audi, ¿vale? Entonces, bueno, la relación está ahí. No es muy compleja de lucubrar esta opción. Pero, hombre, si él puede elegir, si de alguna manera Carlos Sainz tiene las dos ofertas encima de la mesa, hay que irse a Mercedes con los dientes. Y yo sé que algunos podéis pensar en, bueno, Fons, pero si Carlos Sainz está, si Lewis Hamilton, perdón, ha salido de Mercedes como ha salido, es porque lo que ha visto no le gusta. Bueno, bueno, a lo mejor Lewis Hamilton se puede equivocar. A lo mejor Mercedes es más competitiva en 2025, 2026 que Ferrari. Es cierto que Hamilton pegó uno de los mayores aciertos del siglo dejando a McLaren en el momento que lo dejó para irse a Mercedes. Es cierto, es indiscutible. Pero, pero no siempre tiene por qué acertar. No creo que sea adivino. Lewis Hamilton ha tenido muy buena experiencia acertando equipos. Puede ser que se equivoque en el final de su carrera. No lo sé. O no, igual Ferrari es más competitivo. No va por ahí. Pero, sí que Mercedes es más garantía de rendimiento a corto o medio plazo que lo que es Audi, que lo que es Sauber, que va a ser un proyecto nuevo en Fórmula 1, que sí, que va a meter mucha pasta, que sí, que Seidel es un genio, pero que, por el momento, lo que hemos visto desde que se sabe que Audi está participando en Fórmula 1, que va cogiendo acciones del grupo Sauber, es la temporada 2023. Y yo no sé vosotros, pero Alfa Romeo no me pudo dar más lástima el año pasado. La verdad. Que entiendo que la participación era muy poca de Audi todavía, ¿vale? Por supuesto. Y que este año será un poco más y el siguiente un poco más hasta que en 2026 tomen el control total del equipo. Pero, yo no vi ni un poquito una curva hacia arriba. Me genera dudas respecto a Audi. Creo que se está hablando poco, creo que... me genera dudas. No, no estoy tranquilo. Aún así, es cierto que como peor opción posible, ir a Audi sigue estando bien. Sigue estando guay. No es acabar en Haas, ¿vale? Entonces, bueno, para Carlos Sainz, creo que su etapa en Fórmula 1 aún tiene futuro, evidentemente, no hay discusión aquí. Pero, si yo soy Carlos Sainz y puedo elegir entre Mercedes y Audi, me voy a Mercedes con los dientes. Vaya, evidentemente en Mercedes, más allá de más rendimiento a priori desde el primer día, vas a tener al lado a Russell, que es una bestia parda, que es un muy buen piloto y que va a ser el que lleve los galones de Mercedes. Pero esa situación ya la has enfrentado en Ferrari y la has solventado bastante bien. Creo que Carlos Sainz en estos tres años te puede haber gustado más, menos, más que Leclerc, tal, lo que quieras, pero ha solventado bien la papeleta de estar compitiendo al lado del piloto favorito del equipo, ¿vale? Creo que lo ha hecho bastante bien. Con Russell no creo que fuera a ser menos. Creo que tendría un pulso más o menos similar. Probablemente Russell fuera consistentemente más rápido, pero Carlos Sainz no iba a hacer ni mucho menos el ridículo. El camino fácil, el camino más cobardica, incluso podríamos decir, sería irte a Audi porque sabes que allí puedes ser el líder del proyecto. Sabes que allí tienes muy buena nación con Seidel y a lo mejor el proyecto gira en tu arma a ti. Pero en Fórmula 1 yo creo que un piloto tiene que estar para ganar, no para estar cómodo. Y si tiene las dos opciones sobre la mesa yo espero que decida Mercedes. Hablaremos en otro vídeo de las otras opciones que tiene Mercedes, ¿vale? Por supuesto. Pero si yo soy Carlos Sainz y tuviera que decir cuál es el futuro de Carlos Sainz que quiero, es Mercedes. El que creo que va a pasar, yo creo que también Mercedes. Es que creo que Mercedes no tiene nada que perder. Quiero decir, lo hablaremos en un vídeo de Mercedes a posta, ¿vale? Pero Mercedes tiene un palo. Ha recibido un palo, Toto Wolf ha recibido un palo importante por parte de Lewis Hamilton con esta noticia. Ya está dejándoles tirado. O sea, es evidente que este palo de repercusión y de ¿cómo decirlo? Viralidad no lo vas a igualar con un fichaje que no sea el de Fernando Alonso o el de Verstappen. Y me parecen los dos muy, muy, muy complicados. Entonces, lo inteligente para mí, para Mercedes es darle galones a Russell ya desde esta temporada 2024 que ya los va a tener más que Hamilton, tenerlo claro. Y en 2025 poner al lado de Joe Russell un muy buen piloto que trabaja muy bien en equipo como Carlos Sainz. Me parece la decisión más inteligente para Mercedes fichar a Carlos Sainz. Hay otros pilotos. Está Alex Albon ahí. Hablaremos de él también en el vídeo que haga aposta hablando de Mercedes. Pero creo que Carlos Sainz es un piloto más hecho que el piloto tailandés. Pero bueno, esta es mi opinión. El futuro de Carlos Sainz si bien no es agradable que te despidan del equipo o que no te renueven porque van a meter a otro piloto creo que cuando es otro piloto es Luis Hamilton es totalmente comprensible. Ni Sainz ni nadie que estuviera en ese hueco podría haber evitado este fichaje. O sea, no se tiene que sentir mal Carlos Sainz porque quiere a Ferrari meter a Hamilton ahí. Creo que hubiera estado quien hubiera estado en el lugar de Sainz le hubiera pasado exactamente igual. Insisto, no es lo mejor que te despidan, no es lo mejor que no te renueven pero sí que las opciones que va a tener encima de la mesa Carlos no son necesariamente peores que haber seguido en Ferrari en 2025 a nivel de rendimiento. La verdad, a nivel de repercusión sí, es muy guay y muy bonito correr en Ferrari. Yo lo entiendo, lo compro y de hecho Hamilton va a ir a Ferrari solo por esto, por lo bonito que tiene que ser correr en Ferrari porque argumentos deportivos yo no veo pero más allá de que no le gusta lo que vea en Mercedes pero bueno, ya hemos hablado de esto. Pero las opciones que tiene en la mesa pueden ser igual de competitivas o quién sabe si incluso más. Así que Carlos Sainz esto no es un punto final a su carrera sin ninguna duda y de hecho puede ser un punto y seguido bastante, bastante bonito. Así que nada, esta es mi opinión, esto es lo que creo que será el futuro de Sainz. Insisto, Mercedes o Audi veremos si es Red Bull y por supuesto tenéis la caja de comentarios para leer yo vuestras opiniones qué pensáis qué pasará con Carlos Sainz si fuerais Carlos qué haríais qué creéis qué pasará en fin, ahí tenéis la cajita de comentarios muchas gracias a todos por apoyar el canal le podéis dejar un like al vídeo si os gusta lo que veis suscribiros, vale, que aún veo que la barrita de no suscriptores es demasiado amplia si ya estás viendo esto si llegas a esta parte de los vídeos es que te gusta lo que ves macho, dale a suscribirte y gracias también por seguirme en la plataforma morada de los directos donde ayer vivimos un día histórico insisto, de verdad fue espectacular y nada, os quiero mucho chao de los directos que te guste la verdad de los directos que te guste la verdad de los directos se nos Robert